cosas padrísimas. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos comenzando? Porque tenemos muchos invitados y el tiempo nos apreña como siempre. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Y quiero empezar justamente dando la bienvenida primero a una de teatro que regresa un show de comedia bastante bueno por Alan Blasco y César Medina, que se dicen Las Comadres. Ya abren corta temporada justamente para celebrar el Met Prize, como bien lo dijiste, con esta puesta en escena que se llama Tapando el Ojo al Macho. Y justamente tenemos aquí a uno de sus protagonistas que es Alan Blasco. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta exitosa también gira nacional que tuvieron en este tour. Y pues que nos platiquen un poquito de esta obra de este show, Tapando el Ojo al Macho, que ya prácticamente está por comenzar. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Te parece, George? Sí, me parece perfecto. Entonces, aquí le damos a entrar a nuestro estimado Alan Blasco. Sí. Hola, Alan. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Hoy en lunes, buen comienzo de semana para todos. Igual para ti. Bienvenido aquí a las noches con sentido. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, a ti, Alan. Oye, y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este show de irreverencia, justamente. Un show cómico, irreverente, crudo, divertido. Ustedes que tienen este nombre de Tapando el Ojo al Macho, dirigido por este tour que hiciste junto con César Medina, que es el tour Las Comadres, que estuvieron también haciéndolo mucho en el interior de la República. Y que bueno, es una historia bastante divertida, ¿no? De dos cadetes de la milicia, pero qué mejor que tú que nos puedas hablar un poquito en relación al contexto y sobre todo en este mes que se está celebrando el mes de la diversidad, Alan. Justo lo que ya no sé ni qué decir, pero es Tapando el Ojo al Macho. Es un show de comedia que estrenamos en el 2018 con el tour Las Comadres, que estuvimos por varias partes de la República Mexicana y luego se vino la asquerosa pandemia. Y bueno, nos tuvimos que adaptar a funciones en streaming, cosa que fue algo diferente, sobre todo cuando se trata de un show de comedia donde estás todo el tiempo esperando la reacción, específicamente la risa del espectador. Y bueno, ahora después de dos años de Covicho regresamos en el mes Pride, el mes del orgullo, que es un buen momento para repensar, para visibilizar, para demandar y sobre todo para marchar con orgullo y ponernos la bandera y plantarla bien fuerte. Justamente por eso, ya que es una obra que habla sobre la identidad, sobre la aceptación y sobre la homofobia que hay todavía directa o indirectamente visible o invisiblemente en ciertos círculos. En este caso, la puesta en escena del ambiente de los militares. Habla sobre dos cadetes, estudiantes de milicia, que a un fin de semana de graduarse del heroico colegio militar, deciden irse a reventar estos dos mejores amigos que son íchimas y se van a reventar a una noche de excesos. Y en esta noche de excesos, por medio de una aplicación de encuentros gays, llaman a un sexo servidor. Y al día siguiente, además de una gran resaca, amanecen con la noticia de que este susodicho amaneció muerto en su habitación de hotel. Y a partir de ahí, emprenden un viaje que los llevará a decisiones insospechadas, a caminos insospechados. Y bueno, todo esto, esta crudeza, por eso es una obra muy ácida, esta crudeza, esta violencia, la tratamos mediante el humor negro, recursos del teatro cabaret, recursos de la improvisación muchísimo, de la comedia negra, de la farsa también. Y bueno, el resultado es hay algo que no sabemos qué es específicamente, y por eso le llamamos un show de comedia. Y es protagonizado por César Medina y un servidor. Y estamos muy contentos porque fíjate que venimos de obras mutuamente, o sea, él y yo, muy intensas, ya sabes, muy dramáticas, muy trágicas. Y está padre donde podemos explotarnos artísticamente. Pero en este show en específico, los puristas del teatro no vayan porque justo lo que hacemos es criticar a través de la risa y un poco de la burla, sí, de los convencionalismos teatrales, de las artes escénicas, de la solemnidad, de la formalidad. Entonces, lo que hacemos es, digo, quien la escribió, la escribió la rica Ñonga y la dirige Guillermo del Porro, que fueron los creadores de este. Para que se den una idea de cómo va a ser ese abrazo, también cabe mencionar, es muy importante, que es apta para mayores de 15 años. Menores no, por favor. Y creo que está muy explícito porque... Y los invitamos, vamos a estar únicamente, Alejandro y Sergio. Un saludo, Sergio, me da mucho gusto encontrarte por acá. Te mando un abrazo. Y estamos únicamente en tres funciones, que es viernes 17 de junio, viernes 24 de junio, que es el día de la celebración del Gay Pride, y viernes 1 de julio. Únicas tres fechas en la CDMX, en el foro VLC, está ubicado en la calle Sempuala, número 20, Colonia Narvarte. Estaremos ahí únicamente dando tres fechas, los boletos en boletopolis.com. Y pues pueden, para más información, nuestras redes sociales, arroba AP Producciones o arroba Alan Blasco. Sobre todo, es una comedia, es por decir que mucha crítica social, como dices, pero creo que demuestra mucha hermandad. Tanto Sergio, digo, César Medina como tú, son amigos íntimos de muchos años de que tengo la oportunidad de haber platicado con ustedes. Y sobre todo que se divierten en escena, ¿no? Con esa escena de buenas ruedas, que como lo habéis mencionado, es como un punto clave que empieza a resonar en el público que esto no va a ser nada serio, pero sí tiene un trasfondo muy fuerte, ¿no? Que es la homofobia y la presentación. Efectivamente, Sergio, el tema central, por eso siempre las ha creado. O sea, en junio seguro va a haber comadres, siempre, cada año. Y justo es porque habla del tema de la aceptación. Lo que he platicado contigo, Sergio, en otros programas, de que no me gusta utilizar la frase salir del clóset por significados personales, que me connota esta frase. Pero aquellas personas que están en proceso de aceptarse, de quererte, de amarse, de encontrarse, que son lo que le pasa a estos dos personajes, que no tienen ni idea de quiénes son, ni a dónde van. Y esto los hace tomar decisiones erróneas ante la vida, muy erróneas. Y bueno, y el plus justo es de que lo hago con un gran amigo que es César. Y ya hemos trabajado muchos proyectos juntos, pero jamás un show de comedia, pese a que él tiene 20 años en el Teatro Cabaret. También ha trabajado durante muchos años en una compañía muy importante que hace específicamente comedia. Y en mi caso escribo comedia dentro de la dramaturgia. Es el género en el que más me siento como peste en el agua. La comedia negra, el humor negro y por medio de la risa, quizás repensar lo que pensamos, identificarnos, proyectarnos o también mediante la risa, no sé, simplemente entretenemos y divertimos. Es bien importante reírnos en estos tiempos que están bien difíciles y todavía ir al teatro y sufrirle, pues como que no. Y dijimos vamos a que la gente la pase bien con una copiuch, con un traguito y que aquí en esta obra, en este show, sí se puede echar desmadre, sí pueden interactuar con los actores. Y digo, nosotros nos la pasamos increíble. En los ensayos yo trabajo no reírme, con eso les digo todo. Maravilloso, Yalen. Y abordándolo de un tema también muy tabú que tiene que ver con la milicia, ¿no? Que de repente no sabemos qué sucede en la milicia o no los podemos imaginar, pero realmente ahí es donde se esconden demasiados secretos, ¿no? Muchísimos, mira, abunda la curiosidad. Y es obvio, digo, es un encierro al final de cuentas, es una disciplina que no cualquiera aguantaría. Entonces es obvio que qué pasa, ¿no? El despertar de la sexualidad, el despertar del conocimiento de tu cuerpo y de los cuerpos de los otros sucede, ¿no? Y... pero también sucede que hay bastante homofobia, que hay bastante machismo. Eso es lo que justo se retrata en esta puesta en escena, ¿no? Esos sismos que me parece que es importante visibilizarlos de una manera muy cínica, cruda, directa. Y pues ya que el espectador ejerza el ejercicio, valga la redundancia, de la tarea de pensar si está bien o está mal. Claro. ¿Serge? Sí, y... y ajá, y bueno, o sea, sobre todo de que sí te vas a... que tus textos que tú escribes, como de la maturra, como este de vivir, este monólogo, el... el... que en paz descanse, es como mucha satira. ¿Cómo te sientes actuando un texto que no es tuyo, pero que te diviertes como si fuera tuyo? Híjole, me encantó porque además Guillermo del Porro, que nos dirigió, nos dio... Sí, hubo un director, pero hay pseudónimos, muchachos. Guillermo del Porro, que nos dirigió, nos dejaba mucha libertad creativa. Entonces también llegaba César con una idea, yo agregaba otra idea, él agregaba otra idea y se volvió un proceso creativo muy rico. Recuerdo que fue un montaje muy rápido, muy ameno, muy divertido, y lo estrenamos en un pueblito de Veracruz, donde yo le decía a mi amigo, o él me decía, no me acuerdo quién o los dos, creo que aquí nos van a machetear, aquí nos van a aventar piedras y nos van a mandar a la hoguera, vivas. Justo porque desafortunadamente impera la homofobia, ¿no? Y ver a los hotos ahí joteando, pues era como... Y dijimos, ¿qué va a pasar? Y era un auditorio hermoso. Y no, desde la primera línea que salimos, la gente se desbordó en carcajadas y luego fue ahí una tras otra. Él siempre dijo que las funciones que dimos en el puerto de Veracruz estuvieron maravillosas. En Tuxle Gutiérrez también el público estaba muy picoso. Entonces siempre sucede algo con ese show que la gente se pone muy y se prende, ¿no? O sea, entonces empieza ahí con nosotros a divertirnos, a divertirnos, y ya después a ver qué pasa, qué te provoca esa risa. Oye, qué maravilla, Alan. Y, bueno, ¿te parece bien justamente, como bien dices, hacer nuevamente la invitación? ¿Te parece si nos haces la invitación nuevamente, las fechas, las redes sociales, el boleto en cuanto está? Toda tu ficha técnica nos puedes apoyar para que la gente que nos está viendo, pues evidentemente tome nota, vayan y apoyen en estas tres fechas que vas a estar, Alan. Por supuesto, vamos a estar únicamente tres viernes, tres fechas, celebrando el Orgullo, GAY. Es el viernes 17 de junio, viernes 24 de junio y viernes 1 de julio a las 9 de la noche, 21 horas. Foro BLC, ubicado en Calle Sempuala, número 90, Colonia Narvarte, hay muchos accesos. A mí lo que me encanta de este teatro es que hay harto lugar para estacionarse para los que van en coche. Los boletos se adquieran en boletopolis.com o directamente en taquilla. Cabe mencionar que es una obra que se ha presentado en espacios muy grandes. Ahorita nos vamos a presentar en un espacio muy chiquito. Entonces, hay pocas localidades. Compren sus boletos en boletopolis.com para que no se queden sin lugar. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba AB Producciones o mi red personal arroba Alan Blasco en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más? Y pues ya, vayamos, vayamos. Se la van a pasar muy bien, digo. Yo creo que la última palabra la tiene el público y no es gratuito la durabilidad desde 2018 hasta acá y que la gente nos la sigue pidiendo. Por eso regresamos. O sea, aquí el asunto está que los dos tenemos agendas muy ocupadas, pero siempre el público la pide y decimos, hay que darla. Claro, totalmente. Oye, amigo, pues muchas gracias, Alan, por haber estado aquí con nosotros en La Noche con Sentido. Si nos invitas, pues iremos, ¿verdad, Serge? Si nos invitas, vamos a electarlos. Y con un control grito también. Están completamente invitados. Y a toda tu audiencia le dejo tres dos por uno para la función del 17 de junio. Tres dos por unos para el 17 de junio. El costo tiene 250 pesos generales. Así que les conviene, les sale 125 cada uno. Entonces, tres dos por uno aquí a tus cuentavientes, a la audiencia, tres dos por uno para la función del 17 de junio. Gracias a ustedes, chicos, que nos abran espacio y siempre nos apoyan a difundir nuestro trabajo. Gracias, Alan. Un placer poderte conocer, estar aquí contigo. Y Serge y yo, pues, por allá andaremos, ¿verdad, Serge? Los esperamos, ustedes dos con su pata y tres de cortesía, obviamente. Están ahí y mirándolos. Ay, bueno, sí, sí. Ya quiero ver esa escena del Buenas Buenas. Sí, es muy buena. Ya estaremos por allá, Alan. Muchas gracias. Cuídate mucho. Bonita noche. Gracias a ustedes. Bonita noche. Gracias. Bye. Bye. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Pues, excelente obra. Vamos a ir, mi Serge. Ay, sí, sí, sí. Sobre todo que se apetece este teatro del humor, digamos. Hemos tú y yo coincidido en algunos eventos este mes que dices, guau, qué obras maravillosas. Sí. Y hay de todo y para todos los gustos. Y eso es lo que me agrada. Sí, totalmente. Para todos los gustos, que es lo mejor. Oye.